Con el propósito de seguir transformando la malla vial urbana de Florida Blanca, el alcalde Miguel Moreno socializó con la comunidad de La Cumbre las nuevas obras que se adelantan en el sector de los nazarenos, donde no se le hacía mantenimiento a las vías desde hace 40 años. Nosotros nos sentimos gozosos porque en verdad es un regalo que Dios ha enviado para nuestro sector, el barrio La Cumbre, porque se lo merece, porque nunca se había visto algo así como él lo está elaborando y lo está llevando a cabo. Dentro del gran proyecto Vías para la Gente, también se adelantan obras en la carrera 9E entre calles 30A y 34E, beneficiando a cientos de familias con una infraestructura vial segura que garantiza una movilidad rápida y mejor calidad de vida. Iniciaremos también en la 27C, aquí también en el barrio La Cumbre, adicionalmente en la Quinta de Santana, que es una de las calles que más nos han solicitado y seguimos así haciendo intervenciones, no solamente con la reposición del cantarellado y pavimentación, sino también en algunos sectores donde tenemos buenas redes del cantarellado, hacemos solamente el reparcheo o el cambio completo de la malla asfáltica, como lo venimos haciendo en la séptima en Villavé. En la recuperación de la calle de los nazarenos, el gobierno de Florida Blanca invierte 830 millones de pesos. Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.